En su primer día de actividades, el jefe de Estado, Jan Taumala, firmó una serie de acuerdos con el presidente ruso, Vladimir Putin. El primero de estos acuerdos se refiere al intercambio de información de los servicios de aduanas, con el objetivo de compartir datos estadísticos e indicadores importantes que permitan desarrollar el comercio bilateral. El segundo convenio fue suscrito entre De Vida y el Servicio Federal de Control de Tráfico de Drogas de Rusia, con el fin de fortalecer sus capacidades en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. También se firmó un acuerdo en materia de preservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus componentes, instrumento que incrementa la colaboración mutua en el tratamiento de desechos industriales y domésticos, entre otros. Luego se acordó que ambos países intercambiarán experiencias a través de seminarios, conferencias, ferias, simposios y congresos de promoción turística. Horas antes, el jefe de Estado sostuvo un encuentro con el presidente de la empresa estatal de transporte ferroviario, ferrocarriles rusos, Vladimir Yakunin Ivanovich. En la cita se dio a conocer el interés de Rusia de participar en el proyecto ferroviario que uniría Brasil y Perú, así como la construcción del túnel trasandino. Acompañado por el canciller Gonzalo Gutiérrez y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, el jefe de Estado se reunió también con el presidente de la Unión Aduanera Euroasiática, Víctor Kristenko Borisovich. Se remarcó que el Perú desea iniciar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con este bloque, que representa 170 millones de personas y es el primer productor de gas y petróleo en el mundo. Minuto después, participó de la ceremonia de colocación de la ofrenda floral al monumento del soldado desconocido. La ofrenda se desarrolló en los jardines de Alejandro, ubicado en los alrededores del Kremlin. Y durante la tarde, el presidente de la República, Ollanta, un mal atazo, fue recibido por el líder ruso Vladimir Putin en su residencia campestre de Novo Ogarovio, a las afueras de Moscú. Al principio de la reunión y en presencia de las cámaras, Putin dio la bienvenida al jefe de Estado. Se trata de la primera visita oficial que un jefe de Estado peruano realiza a Rusia desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en el año de 1969. El mandatario Humala señaló que su presencia en Moscú es una muestra de la voluntad política de Perú para fortalecer las relaciones de amistad. Y por su parte, su homólogo ruso dijo confiar en que la visita a Moscú del mandatario Ollanta Humala dará un impulso al desarrollo de las relaciones bilaterales. Escuchemos. Gracias. Gracias. Discutimos el trabajo conjunto para hacer frente al tráfico ilícito de drogas. Hay base para ello. En la capital peruana, Lima, existen cursillos para los narcopolicías. Clases en estas se embarcan por especialistas rusos. Para concluir, quiero evaluar altamente las conversaciones sostenidas. Se confirmó la mutua intención para seguir desarrollando las relaciones rusas-peruanas y la disposición de incrementar diálogo a todos los niveles. Quiero dar las gracias al señor presidente y su equipo representativo por el trabajo que hicimos hoy y todo lo que se ha hecho en el sentido de ampliar nuestra cooperación. Gracias por su atención. Buenas noches a todos ustedes. Quiero señalar que para nosotros esta visita es muy importante y agradezco la hospitalidad del gobierno ruso, el presidente Putin, que hoy día nos ha brindado un espacio de su tiempo para dialogar sobre el futuro de las relaciones bilaterales. En segundo lugar, quiero señalar que esta es la primera vez que viene un presidente del Perú en visita oficial a Rusia y en lo personal me congratula tener esta responsabilidad. Creemos que las relaciones bilaterales son relaciones históricas y que hoy día lo que hemos hecho es abordar una serie de temas que permitan fortalecer nuestras relaciones de amistad, de hermandad, nuestras relaciones comerciales, económicas. Y porque primero entendemos que somos economías complementarias y que a través de la suscripción de una serie de acuerdos y convenios vamos estandarizando y homologando nuestros términos de referencia para poder de ambas partes acceder a ambos mercados. En segundo lugar, quiero en este sentido señalar que si bien el comercio bilateral ha crecido, creo que hay un espacio de oportunidades muy amplias, grandes, para seguir entrando en otras áreas en las cuales Rusia tiene fortalezas y el Perú también tiene sus fortalezas propias. Quiero señalar también que en el ámbito educativo vamos avanzando con la cooperación de Rusia y el sistema nacional de becas que tiene el Perú para promover la llegada de jóvenes que puedan acceder a una educación superior, de calidad, que es la que hoy día tiene Rusia. En tercer lugar, hemos abordado en materia internacional una serie de coincidencias en los diferentes ámbitos y en la necesidad de que estos viajes que ha venido haciendo el canciller Lavrov a América Latina sigan dándose de tal manera de poder afianzar más nuestras relaciones bilaterales, no solamente con el Perú, sino con América Latina. El Perú tiene interés en avanzar en el campo, de conocer más el funcionamiento de la Unión Euroasiática y de la Unión Aduanera, en la medida que el Perú pertenece al bloque de la Alianza del Pacífico, un bloque, un espacio de libre comercio similar al de la Unión Euroasia. De tal manera que nos interesa intercambiar experiencias y empezar a trabajar un memorándum que nos permita paulatinamente, progresivamente, ir acercándonos a este bloque tan importante para el Perú. Asimismo, quiero señalar que las inversiones de Rusia en el Perú son importantes, están diversificadas, pero creo que podemos darle un poco más de impulso, al igual que las exportaciones peruanas, particularmente en lo que es alimentos, por lo que he escuchado, la fruta estrella es la uva, la uva peruana, así que tenemos más uva para hacerles llegar y queremos trabajar conjuntamente viendo cómo agilizamos las burocracias tanto del Perú como de Rusia, de tal manera que el consumidor y el productor no se perjudiquen. Y también quiero señalar la cooperación en el ámbito de defensa, que avanza bien bajo un proceso en el cual estamos trabajando con transferencias tecnológicas y con una base de coproducción que nos permita cada día afianzar nuestras relaciones de socios, de tal manera de seguir elevando nuestra categoría y de esa manera ser mejores socios en todos los aspectos con Rusia. Presidente Putin, yo le agradezco a usted su amabilidad y su tiempo y le reitero la invitación para que en algún momento usted pueda también visitar el Perú. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado las palabras del presidente de la República, Ollantou Mala, que visita Rusia. Hasta aquí el avance informativo, siga con la programación de TV Perú.